En la madrugada del día de la fecha hemos finalizado una serie de operativos que han sido muy exitosos y que hemos dado a llamar Operativo Comunidad. Comunidad por cuanto fue un trabajo conjunto entre los distintos efectivos de ambas ciudades, Puerto Madryn, Gaiman y Trelew. Es así que, como ya ha trascendido en algún medio, en el día de la fecha, el día de ayer, perdón, en horas de la noche, en principio, luego de una serie de 17 desallanamientos y de trabajo de pesquisa que ha realizado la Brigada de Investigaciones, tanto de Puerto Madryn como Trelew, se logró la detención de verdaderas hienas de esta sociedad. Estas personas estaban escondidos, guardándose de la actividad policial en algo que es muy difícil para nosotros contratar, en un domicilio donde había una persona con arresto domiciliario. A eso se suma que en la madrugada, ya cuando el personal regresaba de Puerto Madryn de hacer estas diligencias, hoy a las 3.15, entre 20 de la madrugada, detienen a Luca Rocco, el puerto de acceso norte de la ciudad de Trelew, lo detienen por cuanto a este hombre es prófugo de la justicia y era uno de los evadidos junto a Ali González y Mauro Cornejo de la alcaldía policial de Trelew.